Hola Eduardo que tal, buenos días, por medio del siguiente video te informo que ya tenemos tu equipo terminado independientemente de los videos que te mande de manera inicial mostrándote como se configuraba la maquina, es decir como se intercambiaban los chocs, como se intercambiaban las muelas y como se intercambian la base, te vamos a explicar como funciona de manera general, tenemos aquí el equipo en gargolador en la parte frontal y tenemos aquí un panel de control si nosotros lo conectamos a la energía eléctrica tenemos aquí un indicador con un LED encendido que está funcionando, tenemos aquí una perilla que está hasta el lado izquierdo que dice un ciclo, a la mitad que dice ajuste y hasta la derecha que dice automático, cuando vamos a ocupar cada uno de estos ciclos, número uno, si nosotros le ponemos en el modo ajustar y nosotros tomamos el pedal lo voy a accionar con la mano, le voy a presionar y quiero que veas que la maquina funciona a pasos es decir poco a poco si yo le pongo un ciclo y presiono el pedal la maquina hace el ciclo de engargolado completo y si le doy automático sin presionar el pedal la maquina funciona ¿cómo lo vas a utilizar? es así bien simple cuando tú vas a intercambiar el shock que es esta parte central o la base lo tienes que poner en modo ajuste en todos los videos explicativos te mostrábamos cómo ajustar la máquina que es primero de izquierda a derecha es decir número uno vamos a poner un ejemplo si tú quisieras reemplazar un shock ¿qué es lo que se tiene que hacer? número uno desconectamos la máquina de la energía eléctrica número dos quiero que identifiques que el shock aquí en la parte superior tiene una cavidad tiene un agujero te voy a mandar esta herramienta donde se mete esto y te voy a mandar una llave de esta forma si tú quisieras sacarlo una persona tiene que sujetar esta parte y la otra girarla si es para enroscarlo en modo inverso metemos esta pieza una persona agarra la llave y lo aprieta perfectamente bien ¿por qué es necesario meter esta pieza y agarrarla? si tú no la metes esta pieza lo único que pasa es que cuando lo gires se va a girar todo y nunca va a atorar tú metes esta pieza te metes como un tope la sujetas y ahora sí la atoras perfectamente entonces puntos rápidos de configuración repito es de izquierda a derecha en los videos se muestra de una manera este de una manera más puntual más explicada te lo explico ahorita brevemente vamos a suponer que dijeras bueno ya desenrosqué mi shock y puse el shock que yo quería vamos a empezar primero con la muela del lado izquierdo estas piezas se llaman muelas vamos a conectarla nuevamente a la energía eléctrica y vamos a poner nuestra máquina en modo ajuste quiero que veas quiero que veas algo aquí en la parte de atrás tenemos esta pieza que se llama valero y quiero que veas que este valero choca con una pieza de color negro que va aquí atrás si nosotros ponemos la máquina en modo ajuste y presionamos un poco el pedal quiero mostrarte un poquito más 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 ahí bueno un poquito más esta pieza negra no es totalmente redonda voy a ponerla aquí en un pizarrón para que sea más claro tenemos un valero que es totalmente circular y esto embole en una pieza que no es totalmente circular sino vamos a decirlo en palabras coloquiales tiene como un chipote es decir no es totalmente circular esto es algo totalmente circular el valerito tiene como un chipote en la parte superior ese chipote es este que vemos aquí te lo voy a dejar marcado aquí con plumón para que veas que esa parte está como chipotudo entonces ¿por qué? te explico esto si nosotros lo ponemos en modo ajustar y presionamos el pedal dijimos que vamos a empezar a ajustar del lado izquierdo de este lado es decir presionarlo un poquito más un poquitito más ahí bueno el valero que es esta pieza tiene que estar en el punto más alto con este chipote ¿por qué? porque cuando este valero del lado izquierdo está en este chipote esta muela se acerca ya es el primer en gargolas caso contrario si nosotros hacemos la misma función del otro lado vengase por acá quiero que veas esta pieza esta que tampoco es totalmente circular sino tiene como un chipote nuevamente no es circular tiene como un chipote y aquí choca con el valero este es el valero si nosotros le activamos un poquito más 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 ahí bueno tiene que chocar la parte chipotuda con el valero para ajustar la muela del lado derecho ese chipote ¿qué hace? voy a activar activa la máquina normalmente cuando suba el chipote se acerca esto cuando suba el chipote se acerca esto cuando suba el chipote la acerca cuando sube el chipote la acerca ¿qué es lo que hace esta muela del lado izquierdo y qué hace esta muela del lado derecho si nosotros vemos una lata una lata vacía esto vemos que físicamente es así tenemos una lata tenemos una tapa la muela del lado izquierdo hace un chinito a la tapa le hace un chinito con el envase y la segunda muela ese chinito lo aplasta es decir si me permites hacerte la explicación la muela del lado izquierdo ¿qué es lo que va a hacer? nosotros tenemos así una tapa tenemos aquí un envase la muela del lado izquierdo esto lo va a hacer como un chinito muy chiquitito incluso así parece como un seis lo voy a dibujar así grandote es decir la muela del lado izquierdo es la que primero va a abrazar la tapa con el envase ligeramente y ya que ya que lo abrazó con el lado derecho lo que va a hacer es que ese chino está así grande lo va a apachurrar es decir lo va a hacer hacia acá que eso es lo que hace que este chino finalmente del lado izquierdo primero en gargola y une la tapa con el envase y lo hace como un chinito y del lado derecho cuando actúa este chino en vez de que quede así grandote queda muy chiquito entonces eso es lo que hace que evite que salga el producto es decir del lado derecho los une y del lado derecho los presiona lo sella finalmente del lado izquierdo cuando en gargola los une y del lado derecho lo sella repito cuando en gargola la máquina del lado izquierdo une la tapa con el envase y con el lado derecho lo sella finalmente entonces si nosotros hacemos una una revisión y decimos y decimos bueno vamos a ajustar o vamos a hacer que la muela vamos a ajustar la muela del lado izquierdo pues tenemos que ponerlo en el modo ajustar tu me dices cuando estés si y tenemos que decir más poquito más ahí bueno es lo que te digo ahorita este el técnico dijo sabes que cuando llegue el chipote cuando llegue el punto alto y hay que ajustarla cuando llegue al punto más alto la muela está pegado al choc y es ahí como se puede ajustar como se puede ajustar o como se debe de ajustar es verdad bien simple tenemos un tornillo aquí en la parte superior te vamos a proveer una llave para que número uno si quieres ajustarlo aflojes esta tuerca de seguridad que es como un tope lo aflojes y esto tu lo puedas enroscar en octavos de vuelta o en cuartos de vuelta voy a dibujar aquí si lo vemos un círculo un cuarto de vuelta sería de este punto acá este es un cuarto de vuelta si decimos un octavo de vuelta si lo vemos como un círculo es del punto central así la mitad de un cuarto de vuelta es decir la mitad de esto entonces ¿por qué te explico esto? porque los ajustes se tienen que hacer en octavos de vuelta ¿por qué hay que ajustarlo? cuando hay que ajustarlo quiero que veas aquí lo siguiente tenemos aquí una parte tenemos aquí el punto más cercano entre el choc y la muela la normatividad oficial mexicana que aplica a todo lo que es a nivel internacional te dice que del lado izquierdo donde se va a unir la tapa con el envase al momento que hace el chinito que te explicaba en el pizarrón tiene que estar aproximadamente de 1 a 1.5 milímetros no existe herramienta o es muy complicado decir ah debe de haber una separación de entre esta parte entre el choc y la muela de 1 milímetro y medio es muy difícil entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? te voy a mandar un palillo ¿por qué? porque eso tiene el diámetro que tú requieres entonces si tú metes este palillo debe de entrar y no debe de caerse porque tiene el diámetro de 1 milímetro y medio que es aproximadamente lo que tú requieres entonces si vamos a ajustar si tenemos que ajustar el choc si tenemos que cambiar el choc y ajustar las muelas número 1 instalamos el choc como yo te mostré metiendo la herramienta girándolo enroscando el choc nuevo y número 2 la muela tenemos que ponerlo en el punto más alto en el chipote para que esté en el punto más cercano y si hay que ajustarlo bueno se quita la tuerca de seguridad y se va metiendo este tornillo en octavos de vuelta y va a hacer que esta muela se vaya tantito por acá tantito por acá o bien si lo sacas se aleje un poco entonces en resumen pones tu choc pones la muela izquierda en el punto más alto en el chipote y metes un palillo si ese palillo se sostiene ahí está perfectamente bien instalado tu choc y tu muela ahora si vamos del lado del lado derecho vamos nuevamente aquí en el modo ajustar y una persona nos va a decir si estamos en el punto más alto ahí bueno ahí estamos en el punto más alto y quiero que vas en el punto más alto como está cercano esta muela a este choc metemos un palillo y si se sostiene quiere decir que esto funciona perfectamente bien entonces es complicado porque a nivel internacional las normas exigen eso y todas las máquinas no importa si te cuesta un peso o un millón de dólares no importa si es una máquina semiautomática o si es de ARNES el modo de ajuste de los chocs y de las muelas es lo mismo absolutamente lo mismo entonces pues vamos a hacer allá una demostración de cómo se engargola una lata tenemos el choc puesto tenemos la muela izquierda bien puesta tenemos la muela derecha bien puesta de todas maneras este es un resumen rápido de todos los videos explicativos que te mandamos inicialmente vamos a poner un ciclo y vamos a poner una lata vacía ojo las latas siempre deben de tener algo yo sugiero que sea arroz para configurarlo porque es un producto pesado si no tiene peso luego salen volando las latas número uno ponemos el envase número dos ponemos la tapa y número tres tenemos que asegurarnos de que la lata asiente hasta el fondo de esta base uno dos tenemos que asegurarnos que igual la tapa no baile y si podemos de manera inicial en lo que te acostumbras a utilizar la máquina una persona va no a sujetar la lata sino nada más a poner así sus manos por si sale volando por si algo pasa no la tiene que tocar ni tiene que tocar los componentes de arriba entonces voy a presionar el pedal y le voy a dar un ciclo presiono una vez y la sacamos quiero que veas como quedó perfectamente engargolada entonces repito la muela izquierda que hace hace el chinito junta la tapa con el envase y hace así como un 6 del lado izquierdo hace así y después del lado derecho que hace ese 6 o ese chinito lo aplasta para que no quede así grande sino para que quede así sumamente delgado y eso es lo que hace que se selle la lata del lado izquierdo las une del lado derecho las este las 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 ella vaya entonces de manera general así es como se ocupa el engargolado si tú dijeras oye le voy a dar otra pasada porque no veo que está bien engargolado no hay problema lo vuelves a meter te aseguras que asiente perfectamente bien y presionas tu pedal le puedes dar dos pasadas y todavía es correcto ya si le das más pasadas al engargolado puede que haya una fuga entonces ahí ahí ya es un problema no lo puedes engargolar muchas veces puede ser una dos o tres cuando mucho pero no pueden ser más entonces por favor revisa el siguiente video de la serie